Pero venga, vamos a ver, ¿cuáles son esos cuatro elementos, cuatro valores esenciales de la cultura Agile? El primero de ello es las personas en el centro, las personas en el centro frente a los métodos y los procesos de trabajo. Sí, verás, porque hasta entonces, hasta antes del manifiesto Agile, en el centro de funcionamiento de los modelos productivos y de los procesos productivos estaban los métodos. Se invertían muchísimo tiempo, se invertía muchísimo tiempo en definir métodos que fueran perfectos, impecables y que permitieran conseguir grandes resultados, ¿no? El gran esfuerzo estaba en diseñar métodos y las personas eran piezas de un engranaje con el que se alimentaba ese método, que es decir, las personas eran un simple complemento para que ese método funcionara y diera los resultados. Y es más, la componente cambiante, emocional, imprevisible de las personas era una variable incógnita, era una variable que suponía toda una serie de problemas, errores e inconvenientes y había que estabilizarla, había que limitar, por tanto, el impacto de las personas, la componente humana, en esos procesos porque esa componente humana era imprevisible y podía derivar en muchísimos fallos, en muchísimos inconvenientes y momento en el que los procesos se iban a bloquear, ¿bien? ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Ocurrió todo lo contrario, que las personas se pusieron en el centro, ¿vale? Precisamente gracias a esa componente variable, a esa componente incógnita, a esa imprevisibilidad las personas son capaces de proporcionar soluciones ante aquellas situaciones de bloqueo donde el método ya no funciona. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los métodos dejan de funcionar? Porque los contextos son cambiantes, la necesidad de los clientes cambia, las situaciones de mercado cambian y aquello que se había diseñado como un método perfecto deja de funcionar. Entonces, si ponemos el método en el centro, el método deja de funcionar, acabaremos bloqueados. Esos ingenieros se dieron cuenta de esto, ¿y qué es lo que hicieron? Bueno, sencillamente pusieron a las personas en el centro, porque dijeron, sí, las personas tienen esa componente variable, entonces serán las soluciones a esos bloqueos, vendrán de las personas, porque precisamente las personas son aquella variable incógnita, aquella variable imprevisible, que puede encontrar la solución donde la planificación no llega. Por tanto, demos poder a las personas, empoderemos a las personas, démosles la oportunidad de proponer idea y de cambiar las planificaciones para que se pueda avanzar de acuerdo con los cambios de mercado, de necesidades y de situación de los clientes. La persona pasa entonces de ser un mero engranaje de un proceso, una pieza cuyo poder e influencia habría que limitar y estabilizar, a la pieza clave, la pieza clave que es capaz de solucionar un problema en el momento en el que hay un bloqueo. Al fin y al cabo, en las organizaciones y en toda faceta de nuestra vida, somos las personas las que hacemos posible que la cosa suceda, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de esto. Por tanto, cuidar de las personas para una empresa y para varias facetas de nuestra vida se convierte en lo importante, en lugar de basarnos sencillamente y llanamente en teorías establecidas a priori. Esas teorías establecidas a priori, digamos, pasan en segundo lugar respecto al valor que tienen las personas y a lo que la persona pueden aportar. De hecho, cambiaron también los procesos de selección en las empresas. En lugar de buscar a personas que tuvieran simple conocimientos, se iniciaron a buscar personas, se inició a buscar personas que tuvieran determinadas habilidades. habilidades como son la flexibilidad, la iniciativa, la resiliencia, ¿no? La capacidad creativa de poner, de pensamiento lateral, de poner solución donde, digamos, el pensamiento lógico y racional no llega, ¿no? Entonces, se convierte importante y primario el hecho de cuidar de la persona, el hecho de apostar por las relaciones entre personas. Y ese es el principal valor, ¿vale? Uno de los cuatro principios básicos, uno de los cuatro valores básicos de las metodologías agile, ¿no? De las metodologías ágiles.